de la Universidad Tecnológica Fidel Velásquez. Adelante, diputado. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la 61 Legislatura del Estado de México, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación presentes y quienes nos sintonizan por medio de redes y plataformas sociales, buenas tardes. Agradezco la presencia de la maestra Angelina Carreño Mijares, rectora de la Universidad Tecnológica Fidel Velásquez, al licenciado José Antonio Muñoz Samayoa, consejero de la universidad y a los servidores públicos de la misma que nos acompañan. Bienvenidos a la Casa del Pueblo y la Democracia. Garantizar el derecho a la educación abre la posibilidad de combatir otros fenómenos sociales como son la pobreza, discriminación, equidad de género, crear un medio ambiente sano y la paz. La Universidad Tecnológica Fidel Velásquez es una institución encargada de proporcionar y formar seres humanos de educación superior, lo que la sitúa como una institución comprometida con su comunidad y el entorno, para continuar con un verdadero acceso a la educación en el Estado de México y la región. Por ello, con la aprobación de esta iniciativa, se beneficia a los jóvenes que de manera integral realizan su formación en la institución, pues ahora podrán ingresar desde el nivel técnico, profesional y cruzar posgrados, todo en la misma institución. Por eso agradezco a esta soberanía su disposición y apoyo para cristalizar esta iniciativa que sin duda alguna abonará al desarrollo de los jóvenes de la región y de Nicolás Romero. Pues como dijera José Vasconcelos, que la educación logre abatir el rezago, crear el desarrollo y garantizar el bienestar de nuestra nación. Honorable Asamblea, la presidencia de la 61 legislatura hizo llegar a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo cuarto, las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 14 y las fracciones segunda y tercera del artículo 18. Además, se adiciona un párrafo al artículo 12, todos de la ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, presentada por el diputado Sergio García Sosa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sustanciado el estudio de la iniciativa y discutido plenamente en la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la consideración legislativa el siguiente dictamen. Antecedentes. Primero, en sesión de la 61 legislatura desarrollada el día 4 de abril del 2023, el diputado Sergio García Sosa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, señalado en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometió a la consideración de la soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 4 de las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 14 y las fracciones 2 y 3 del artículo 18. Además, se adiciona un párrafo al artículo 12, todos de la ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Dos, en la referida sesión, con base en el proceso legislativo, fue remitida la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen. Tres, el día 4 de abril del 2023, por oficio, los secretarios de la directiva de la 61 legislatura, enviaron a la iniciativa con proyecto de decreto al presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Cuatro, por conducto del secretario técnico de la Comisión Legislativa, distribuyó copia de la iniciativa con proyecto de decreto a cada integrante de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Cinco, en fecha 19 de abril de 2023, la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dio inicio al análisis de la iniciativa con proyecto de decreto y se realizó reunión de trabajo y el 26 de abril del citado año dictaminó la iniciativa. Seis, resulta procedente reformar la fracción primera del artículo 4 de la ley que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad Tecnológica Fidel Velázquez para establecer dentro del objeto de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez el de formar técnicos superiores universitarios o profesionales asociados incluyendo los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas con un sentido de innovación al incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el Estado y el país. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la ley que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, presentada por el diputado Sergio García Sosa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto respectivo. Tercero, previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno, envíese el proyecto de decreto al titular del Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 26 días del mes de abril del 2023. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido...